Nueva Zelanda identifica a nueve de los 14 posibles muertos por la erupción volcánica el lunes. La policía neozelandesa publicó los nombres y nacionalidades de nueve personas de las 14 que se teme que hayan muerto a raíz de la erupción del volcán Wakari, en una turística isla del noroeste del país. Entre estos, nueve, siete son de nacionalidad australiana, mientras que dos son neozelandeses. Los forenses han identificado a los seis fallecidos y a tres de las ocho personas que se encuentran desaparecidas en la isla y a las que se da por muertas debido a las nulas posibilidades de supervivencia. La identificación a las víctimas de desastres es un trabajo que se debe realizar con sumo cuidado, señalan las autoridades al precisar que también cuentan con una lista de personas que permanecen ingresadas pero cuyos nombres no difundirán por motivos de privacidad. Entre las 30 personas hospitalizadas en unidades de quemados, la gran mayoría se encuentra con pronóstico grave y los médicos comentan que no todos sobrevivirán. La explosión volcánica sucedió pasado el mediodía del lunes cuando 47 turistas visitaban esta ínsula de propiedad privada, ubicada a unos 40 kilómetros al este de la isla norte.